En los últimos días ha estado circulando en redes el video de un conejo Un conejo animado que es tierno, que te provoca sensaciones de amor, de quererlo ayudar y de quererlo proteger de los malvados científicos que están experimentando con él Y obviamente este video causó muchas reacciones y que mucha gente lo compartiera y apoyara a la asociación que el conejo promueve Yo no puedo sentir más que odio y repulsión por este conejo cabrón Y ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de persona es la que tengo enfrente ahora que odia a un conejo que es súper lindo y que sufre? Bueno, les voy a decir que es una persona que se preocupa por el bienestar animal Y lo que me enoja de este conejo es un mentiroso Entonces tienes a un conejo que es adorable y que miente No hay una combinación más peligrosa ¿Por qué? Porque tendemos a creer sus mentiras Y es algo que es muy común en nuestra época Que vemos algo sensacionalista en internet o algo que nos mueve el corazón Porque la verdad es que el conejito es bastante lindo y su voz es perfecta Entonces tú te ves como casi obligado a sacar la tarjeta y empezar a hacer donaciones para terminar con estas injusticias Pero ese es el problema, que no dudamos Y siempre hay que dudar de todo lo que no conozcamos por nuestros propios medios Como puede ser el caso de la investigación con animales Porque no es experimentación con animales No es que alguien agarre unos perros de la calle o unos conejos del campo Y se lo lleven a hacer experimentos a los Frankenstein Y no, 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 por ahí no va la cosa Entonces dejamos de decir experimentación animal Se llama investigación con modelos animales Y les quiero compartir mi experiencia Yo soy médico veterinario Que obviamente también me ocupo de los animales de laboratorio Tomé igual una materia que es especializada en animales de laboratorio Y bueno, también tengo una maestría en ciencias Y obviamente estuve trabajando muy de cerca en este tipo de protocolos Entonces quiero compartirles un poco mi experiencia Que ha sido tanto en México como en Francia Ahí va Primero, para empezar y decir todo lo que está mal Hay que entender un poco cómo se desarrolla Un protocolo de investigación con modelos animales Para empezar, uno de los requisitos preliminares Va a ser que pases por un comité de bioética Este comité te va a hacer hasta lo imposible Para que no utilices los animales Para que recurras a otros modelos Como pueden ser modelos matemáticos Que extrapolen los resultados que podría tener cierta molécula Tejidos, cultivos tisulares, cultivos celulares En fin, hay muchas opciones antes de llegar a experimentación con animales Supongamos que ya llegamos a esta etapa También se van a encargar de determinar los parámetros Por así decirlo Las cosas que podemos ver Y que deben de ocuparse todos los profesionales Como médicos veterinarios, médicos y biólogos Y la gente encargada del bioterio Para ver cuándo un animal está sufriendo Cuando un animal está sufriendo y su dolor Pues ya pasa el tratamiento que podríamos otorgarle Se debe eutanasiar y debemos otorgarle una muerte sin dolor Esa es la realidad Los investigadores, los científicos, los médicos No son personas que disfruten torturando a otro ser sintiente Yo creo que Si hay gente que tiene como problemas en la cabeza Y que son los videos sensacionalistas que vemos Que vemos como a los monos que los atacan O a los pobres conejitos Porque desafortunadamente es una realidad Que existe Pero no la confundan Esta realidad no es el cotidiano No es lo que siempre pasa La mayoría de los profesionales Son personas con buen corazón Que se preocupan por el bienestar de los animales Y por el bienestar de las personas Entonces, dicho esto Creo que ya quizá les habrá un poco más el panorama Pero si de todas maneras no me creen Si piensan que este es un video patrocinado Por los reptilianos o por los mazones O por algo conspiranoico Bueno, vamos a hacer un ejercicio Les voy a contar que estos animales No son nada baratos Por ejemplo, uno de los que yo utilizaba En mi protocolo de maestría Un ratoncito Costaba más o menos Tres mil Dos mil quinientos Tres mil euros No recuerdo el precio exacto ¿Por qué? Porque son ratones que son específicos Para la prueba que se requiera Muchas veces son genéticamente modificados O Vamos, tienen características muy, muy particulares Que no vas a encontrar en el ratoncito del campo Obviamente, por la misma situación Estos ratoncitos no comen quesito No comen pan No comen zanahorias Comen dietas muy balanceadas Muy estudiadas Con ingredientes como de la más alta calidad Porque son ejemplares Preciosos No se pueden estar alimentando con cualquier cosa Que además podría interferir con el estudio Su alojamiento también es muy costoso Necesitan filtros de aire Necesitan filtros de agua Y cada particular que necesite el estudio Luego, no pueden estar estresados Porque obviamente tu estudio Tus resultados se verían alterados Por ejemplo Estamos probando una Una molécula en la piel Y el ratón empieza a tener Pérdida de cabello Pérdida de su pelo ¿Fue por efecto De lo que estamos probando? ¿O fue porque la caja está sucia a morir? ¿Porque ya tuvo una infección? ¿Porque está tan estresado Que le está causando eso? Entonces, todo eso se cuida Y si lo vemos desde el punto De las empresas que son malignas Que solo les importa el cochino dinero Eso cuesta un montón No solo los animales No solo su dieta No solo mantenerlos Pagar a los investigadores Vamos, es algo que no se quieren meter Y luego también está el lado De que tienen mala fama De que va a crear esto Pues que su marca sea Pues sea como estigmatizada ¿Saben? Entonces, las empresas Se quieren meter lo menos En investigación Con modelos animales Por lo que esta Esta mentira Que nos presenta el video De que Ahorita cada minuto Cada vez que te cepillas los dientes Estás haciendo que un animal sufra Pues es una mentira Y es una Es algo que La verdad que me molesta mucho Porque muchas personas Se quedan con el sentimiento de Sabes, por mi culpa El pobre Ralph Está sufriendo Cuando la verdad Pues no No es así Pero ahora vamos a centrarnos En el video Vamos a ver las mentiras Que dice Ralph Lo vemos que está ciego Sordo Chimuelo Que casi casi Le robaron del alma A esta gente Ruín y vil Pero esto es mentira No puedes utilizar Por las razones Que ya expliqué Hace unos segundos Un mismo animal Como para todo ¿Sabes? Así como Ah, si hoy quiero probar tal cosa Y mañana voy a probar tal cosa No No se puede Porque alteran tus resultados Tus resultados No tendrían ninguna Válidez Entonces, desde ahí That ship is touch Luego Yo estoy aquí Porque Los humanos son superiores Y me siento muy feliz Al servirlos Eso también Es una falsedad Si bien es cierto Que somos la especie Más inteligente Hoy por hoy En el planeta Y aún así Creo que a veces Somos bastante imbéciles Como especie Pues tenemos que usar Esta inteligencia De manera responsable Para Uno Proporcionar Mejor calidad de vida A los animales Aliviar su sufrimiento Desarrollar nuevos tratamientos A sus enfermedades Y oh sorpresa ¿Saben quién también Necesita Que haya experimentación No vamos a decirle Investigación Con animales Los animales Si Los animales También necesitan Que sus productos Sean investigados En animales Entonces Ese Ralph Mentiroso Solo lo hace Por los humanos No Lo hace Por todos Los que se vean Beneficiados De esto Y los animales También necesitan Medicamentos Y los animales También necesitan Productos para El cuidado De su piel Sobre todo Por ejemplo En los perritos Que la piel Es muy muy delicada Tiene que haber Un proceso De investigación De lo que se les va a aplicar Luego Otra mentira Al final dice Bueno sí Porque es que quizás Si yo no estuviera aquí Ahorita estaría en la calle En la ciudad O quizás en la pradera Como diciendo Hay un mundo allá afuera Que me espera No No Y no Eso está También mal ¿Por qué? Como les dije Estos animales Son animales Que fueron creados Explícitamente Para El proceso Que es requerido Entonces ¿Qué pasa Si como Ya ha sucedido En algunas ocasiones Grupos extremistas De defensa De los derechos animales Llegan y abren las jaulas Y liberan Todo lo que se pueda liberar Pues que estos animales Que liberaron A los que le hicieron Este gran favor Esta banda de imbéciles Van a morir De maneras horribles ¿Por qué? Porque muchos de estos animales No necesitan Una dieta especial Un ambiente controlado En el mejor de los casos O Necesitan Un tratamiento En el peor O imagínense Que es un animal Que es sensible a la luz Que están tratando De buscar algo Para ayudar A los animalitos Que tienen problemas Con la luz del sol Y obviamente Estos animales Son hipersensibles Van a morir De una manera Tan dolorosa Y horrible Gracias a la misma gente Que dice O que desea Protegerlos Eso sin contar El impacto Que puede tener En las poblaciones silvestres Imagínense Que están trabajando En su proyecto Con algún patógeno Entonces ¿Qué es lo que va a suceder? Que lo van a liberar Y va a haber un contagiadero Y van a matar A los pobres ratoncitos Que sí viven En el campo Entonces No se crean nada De esto que dice Ralph Ya Están corriendo del parque Porque ya se ha de salir Entonces salgamos No se crean nada De lo que dice Ralph Pero sobre todo Duden de todo Lo que Lo que no conozcan Por ustedes mismos ¿Ok? Esa sería como La reflexión Que yo les dejaría Y bueno Ya vemos que es un mentiroso No se sientan mal Por usar productos De De cosméticos Ni nada de eso Desde el 2003 En Europa Y en otros países Está vetada La comercialización De productos Que haya sido Testeado en animales Entonces por ahí Siéntanse Tranquilos Latinoamérica También sigue Sigue mucho De estas normas De estas reglas Y pues bueno Es algo que los puede Asegurar De que no están Cuando se cepillan Los dientes Haciendo sufrir A un pobre conejo En fin ¿Qué es donde Si hay que trabajar? Pues hay que evitar Que haya este tipo De situaciones Que podemos ver Donde verdaderamente Hay tortura Eso si que se debe evitar Y también hay que Como presionar A los países En cuya legislación Sigue siendo bastante Laxa Para las pruebas O que los exigen Como es el caso De China Que ahí Si que exigen La investigación Con modelos animales ¿Ok? Entonces Si les gustaron Las ideas Que les conté En este En este pequeño video Si se sienten Identificados O si creen Que más personas Deben conocer La otra cara De la moneda Sobre este tema Pues compartan el video Y espero que les haya Que les haya Sobre todo Como hecho click Que las cosas No son tan simples Como las pone un conejo Con una voz linda No son tan simples No son tan simples No son tan simples